La tenacidad de la Ciudad de México y ese ímpetu que resuena en todo el país se ha forjado ahí en las calles y por más que se intente no le pertenece a nadie porque no la hace un solo hombre, la hacen los ciudadanos. Y ayer esa fuerza viva se vio y se sintió y frente a un palacio amurallado tanto en lo físico como en lo simbólico, miles y miles llenaron el zócalo para enviar un mensaje bien claritito al presidente. El INE se defiende, el voto no se toca, la democracia vive porque en México, en México hay demócratas. Pero también el mensaje fue para la Suprema Corte. Ministras, ministros, ustedes saben perfectamente que la reforma electoral tiene vicios de origen. Saben que todo el proceso fue un lodazal y saben que su voto va a decidir si hay o no un salto al pasado de 30 años en materia electoral. Hoy más que nunca es necesario que miren a la ciudadanía, que la escuchen y sobre todo que hagan valer nuestra Constitución. La esperanza es lo último que muere, es un dicho muy común en México, sabiduría popular. Y ayer, ayer la esperanza se vistió de rosa, inundó todo el zócalo, porque eso fue lo que vimos ayer como un ente vivo. Esos miles y miles de ciudadanos libres ejerciendo su derecho legítimo a disentir. Eso, eso es también democracia, eso también se defiende. Y aunque el presidente López Obrador ha luchado por llevar la narrativa a su cancha, con el argumento de que el propósito de la manifestación es defender al viejo régimen, eso es a todas luces una idea falaz. Lo que se está defendiendo es la institución que ha dado certeza a las elecciones en este país, la que ha legitimado los triunfos de gobiernos de todos los colores, incluido los de Morena. Lo que se defiende es que sigamos teniendo la garantía de que nuestros votos, uno a uno, se cuenten y se respetan. Porque es nuestra democracia la que está peligrosamente cerca del fuego. Por eso, ante esta narrativa que busca implantar el presidente, yo les pregunto, ¿acaso no es del viejo régimen eso de impulsar una reforma electoral sin consenso con todas las fuerzas políticas? ¿No es característica del viejo régimen ignorar el reclamo y las críticas de los ciudadanos? ¿No es cosa del viejo régimen eso de repudiar y querer acabar con los contrapesos? Este último elemento es la razón por la que ayer la concentración también iba dirigida a la Corte. A lo largo de este sexenio hemos visto que las cámaras se han convertido casi casi en una oficialía de partes de la presidencia. Y la Suprema Corte es donde se han dictado algunos frenos y reveses contra leyes que afectan al Estado de Derecho. Y con la reforma electoral pasa exactamente lo mismo, ¿eh? El máximo tribunal es la última aduana donde se puede echar abajo esta nociva reforma, que es en lo fundamental una amputación al INE. El presidente López Obrador sabe que es la Corte quien dará la última palabra. Y en la defensa de su reforma electoral ha elevado el tono y puesto en marcha su ya acostumbrada estrategia narrativa, es decir, ha personalizado los ataques. El viernes embistió al exministro José Ramón Cosío Villegas, quien fue orador en la concentración de ayer en la Ciudad de México. Lo llamó corruptazo e hipócrita. Sobra decir que no se habló ni se presentó una sola prueba. El domingo, horas después de la gran concentración en el Zócalo, el presidente formalizó su impugnación contra la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán, quien suspendió una parte del plan B de la reforma electoral. Pero no solo eso, la Consejería Jurídica de la Presidencia hizo una acusación brutal. Dijo que el ministro viola la Constitución al suspender aplicación de la Ley General de Comunicación Social. Y la acusación la fundamenta en el artículo 105 de la Constitución. Ya lo ven ustedes, para el presidente la ley es la ley cuando le conviene. Y cuando no, no me vengan con que la ley es la ley. Cuando el máximo tribunal hace valer la ley, eso al presidente no le gusta. Lo que se avecina en la Corte será crucial para el país. Ministras, ministros, estamos hablando de la certeza de nuestras elecciones, de la certidumbre de que el sistema electoral es capaz de traducir nuestros votos en puestos políticos que la misma ciudadanía ha elegido. Ayer vimos en las calles una ciudadanía organizada, una ciudadanía que se reconoce y se defiende como demócrata, una ciudadanía que encarna un mensaje contundente, el voto, nuestro voto, no se toca, por más caprichos y berrinches y arrebatos desde Palacio Nacional. Porque los demócratas salieron a las calles con exigencias vivas y legítimas, mientras otros se amuralló en un palacio, planeando ataques a sus propios gobernados. Así las cosas, un día después. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto hoy que es lunes, es 27 de febrero. Los temas de hoy. Luego de que el diario El País reveló que la ministra Yasmina Esquivel también plagió su tesis de doctorado, más de 170 académicos como José Waldenberg, Julia Carabia, Jacqueline Peshart, Jan Mayer, exigieron su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el escenario político, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que nuestra democracia esté en riesgo por la aprobación del Plan B de la reforma electoral, por lo que se pronunció contra la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal impugnó la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación de la reforma en comunicación social y general de responsabilidades administrativas que forma parte del Plan B en el estado de Coahuila y de México, en donde habrá elecciones este año. En Nuevo Laredo, el Comité de Derechos Humanos denunció que los cinco civiles abatidos por el Ejército el sábado son inocentes. Los cinco jóvenes habrían salido de un antro cuando fueron atacados por los militares. En información internacional, cientos de alumnas de colegios de mujeres de la ciudad de Qom, en el centro de Irán, fueron envenenadas en los últimos meses por hombres para obligar al centro educativo a cerrar. En Turquía, un nuevo sismo de magnitud 5.6 derribó casas y edificios. Reportan al menos un muerto y 69 heridos. En los otros temas, Edwin Kass, del grupo Firme, confirma su separación de su esposa, Deysianey. Hackean la cuenta de Twitter de Luis Miguel, abuchean a Ana Gabriel en concierto y arranca el abierto mexicano de tenis en Acapulco. Desde ahí estaremos también. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana aquí en Melodijo Adela. Así es que no se vayan, que ya comenzamos. Bueno, como ya les decía ayer, decenas de miles de mexicanos, aunque quieran descalificarlo, aunque quieran minimizarlo. Fueron decenas de miles de mexicanos que tomaron las calles de todo el país para defender el voto y al INE. Aquí en la Ciudad de México salieron 500 mil personas, según los organizadores, aunque el gobierno de la ciudad dijo que solo fueron 90 mil personas. Así se vio, así se vivió. Pero la nota es de Jonathan Padilla. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! Amigos, la Constitución ha muerto. Eso fue lo que se publicó en el Hijo de la Huizote un 5 de febrero de 1903 en respuesta a un decreto que venía de Palacio Nacional en ese momento y que era del general y expresidente Porfirio Díaz. Hoy, 26 de febrero del 2023, y frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la gente se moviliza en contra de una reforma electoral que también proviene de Palacio Nacional. Hoy le tocará a los ministros declarar si no es constitucional o si la democracia ha muerto. Muchísima participación hoy aquí en el Zócalo en contra de la reforma electoral. Muchísima participación. Estamos aquí los ciudadanos libres que creemos en la democracia y que no vamos a permitir que se destruya la autoridad electoral. No lo vamos a hacer. Pongan las cámaras. Porque el que está ahí la quiere destruir. Aquí está el pueblo. Ahí está el autoritario. Hoy toca a la Suprema Corte que está ya, diputado, definir si esta reforma avanza. Yo estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia nos va a dar la razón porque tenemos presidenta en la Corte y tenemos ministras y ministros que saben lo que es la Constitución. Confiamos en ellos plenamente. Yo confío en ti, Corte. ¡Fuera López! ¡Fuera López! No tiene sentido que desde el poder se quiera imponer una reforma que no tiene el consenso. ¿Qué opina de la indiferencia que ha tenido el presidente con esta inconformidad? No, no es indiferencia. Es algo mucho más allá. Es un rechazo y es una insistencia en dividir a la sociedad. ¿A qué se deberá esta insistencia de querer dividir a la sociedad? La avidez por mantener el poder, eso es lo que les mueve. Los programas sociales son un desastre. Hoy hay más muerte, hoy hay más pobreza, más pobreza extrema, más problemas de alimentación. Lo que les mueve es conservarse en el poder y eso no lo vamos a dejar. De mi lado izquierdo, Palacio Nacional Amurallado. Ahora sí vienen a rasgarse las vestiduras, porque ya pinche robadera se les acabó. ¿Soy quien trabaja? De trabajo, señora, soy pensionado. Este señor está en protesta y está en contra de las instituciones que tuvieron y que ahorita lo tienen pensionado. Bueno, pues como pueden ver, muchísima participación. Les digo, son más de 120 ciudades en todo el país donde se ha movilizado gente que está en contra de la reforma electoral. La capital es una de ellas en donde, pues como lo pueden ver, la participación es muchísima contra esta reforma, pues que pretende en algunos otros casos, pues reducir 300 juntas distritales, también reducir el 84% de su servicio profesional electoral. Y que pues eso pone en riesgo la organización, el puento de votos y algunas otras, como la colocación de casillas también. Entonces, pues eso ha originado toda esta movilización hoy. Primero, bien contento de la cantidad de gente que llegó a la concentración. Está lleno el Zócalo, las calles están llenas y yo espero que la Corte, de verdad, tengo mucha confianza, cumpla con su deber, que es cuidar la Constitución. Que no se viva la Constitución y que se respete lo que hay mandata. Que sean elecciones libres, que haya una institución que las, sea quien las organice. Yo confío mucho en la Corte. Dejamos lleno los escalones de la Suprema Corte con flores rosas y blancas, el símbolo de esa confianza y esperanza que tenemos en la Constitución de la Suprema Corte de Justicia. El presidente le tiene miedo a la ciudadanía, le tiene miedo a las elecciones libres y por eso se quiere quedar con el árbitro. Yo deseo que sí, se vaya porque están lastimando a mi país. Así muero, saldo blanco, las autoridades de la Ciudad de México nos comentan que hay saldo blanco en esta manifestación. ¿Confía en la Corte que declarará esta iniciativa inconstitucional? Yo soy muy respetuosa de la autonomía de los poderes. Me parece que la mejor manera de expresar ese respeto es siendo prudente y confiando en el criterio de los turistas que están en la Corte. Amigos de Saga, pues medio día y así concluye esta marcha de 26 de febrero de 2023 en contra de la reforma electoral. La gente poco a poco comienza a abandonar la plancha del Zócalo frente a Palacio Nacional y a un costado de la Suprema Corte. Los oradores han pedido que se reflexione y que se declare inconstitucional esta reforma que para muchos especialistas atenta contra la democracia. Y el orador principal de la marcha fue el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y esto es parte de lo que dijo. Miles de personas libres estamos reunidos hoy y ahora en distintas ciudades del país y del extranjero para levantar la voz y decirle al gobierno y a sus colaboradores, mi voto no se toca. Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto y solo por ello. A quienes consideramos que las recientes reformas a las leyes electorales quieren controlar las próximas elecciones. Los hombres y las mujeres libres que estamos reunidos en diversas ciudades, hemos elegido sitios cívicos importantes para manifestarnos. Quienes estamos aquí en la Ciudad de México, no solo hemos querido llenar el Zócalo, venimos a ocupar respetuosa y temporalmente la Plaza de la Constitución. Quienes estamos en la Ciudad de México, no solo hemos querido llenar el Zócalo, repito, venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. El espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política y nuestra composición plurietnica. Nuestros derechos humanos como proyectos de vida a realizar. La diversidad de nuestras regiones y nuestra gente, los frenos y los contrapesos para quienes temporalmente ocupan el poder. La marcha se replicó en 120 ciudades de México, en Guadalajara al menos 20 mil personas, en Querétaro se reportaron 10 mil, en Aguascalientes 15 mil personas, en Veracruz 5 mil y así en todas las ciudades se replicaba el unísono, el INE no se toca. En la mañanera ya dieron acuse de recibo de las multitudinarias marchas de ayer. Y esto, esto es parte de lo que dijo el presidente. Se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación. Empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Y ahora ya sabemos que no es así. Ya caminan juntos, agarrados en la mano. Y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía. Bueno, pues eso se dijo esta mañana desde Palacio Nacional. Les recuerdo mañana martes a las 7 de la noche por este mismo canal de la saga, una conversación en Saga Live divertidísima, intensa y muy reveladora además, con el Pelón Gomis y Vanessa Bauche. ¿Eres feminista? Oye, y nunca habías tomado nada, nada. Con la esposa de tu papá, bien. ¿Tú pensabas que nos íbamos a romper la madre? No, yo dije, se van a ganar. Oye, por ejemplo, lo que ocurrió ayer con García Luna. Sí. ¡Búmbale! ¡Búmbale! Venga. ¿Qué opinó? Fui violentada durante un mes y medio por el compañero actor que está... ¿El Paz? Esa persona que violó a una compañera, no sé cómo se llama. Pero no va a salir. ¿Está condenado? ¿Está condenado? Me contó a mí, asqueada, que este señor la quiso besar en la boca el día que la conoció. ¿Y por qué la quiso declarar? Porque la amenazó, Fernando. Fernando coaccionó a todas. ¿Quién, Fernando? Porque lo que digo con Adela, no sabes las repercusiones que tiene contra mi persona. Todo pasa aquí, ¿eh? Por si, de verdad. Por si ocupas. ¿Y ven el pedo que yo me metí por unos lentes? ¡No manches! ¿Qué tan rápido llegó el lunes, compañeros? No lo puedo decir. Lunes 27 de febrero. Está horrible. Está horrible. Pero ya estamos aquí. No, estamos muy contentos de estar aquí. Sí, eso sí. Saludando a las casi 10 mil personas que ya están conectadas. Y son apenas las 9.22 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Que el presidente se fue rápido ahorita porque, bueno, rápido después de pasar lista de todos los que estuvieron allá. ¿Qué tal las fotos? No puedes ir. Y luego, ya que te saquen ahí, pero que aparte te saquen y el presidente diga, no, ese no lo conozco, ese no lo conozco, bueno, pero se fue rápido porque iba a hablar con Elon Musk. Dio por terminar a la mañanera para platicar con Elon Musk. Entonces, bueno, ya dijo el presidente que en Nuevo León no porque no hay agua y que ahí no hay manera. Pero acuérdense que también se supuesta reunión entre Elon Musk y Mariana Rodríguez. ¿Se acuerdan que nadie podía revelar nada? Bueno, al menos Mariana no podía contestar nada porque hizo un non-disclosure, ¿no? Un NDA. Un non-disclosure agreement. Ajá. Sí, un acuerdo de confidencialidad. Básicamente, y se lo querían llevar a la mesa a México. Pero además se convierte a que es una empresa privada. O sea, por más que lleguen y le digan. Sí, pero si no dan el permiso, no. Sí, claro. Si no dan el permiso, no se puede. Y pues él considerará que es estratégico como diversificar, pero no está pensando en otras condiciones, en otras cosas. O sea, sucedió con Constellation Brands. Exacto, claro. En el norte no los dejaron, no los dejaron porque no había agua. Y pues también si no hay los recursos. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso. Todo México se está peleando a Tesla. Michoacán levantó la mano también. Pero lo que sí es que siempre al norte es en donde le conviene a la industria automotriz o el bajío, también por posición geográfica, porque de ahí se van a Estados Unidos, a Canadá, y cuando ese es el mercado principal que atacan, pues es lo que les conviene. Y Adela, están preguntando, Adela, Adela, Adela. Adela hizo lo que tenía que hacer hoy en la mañana y tenía una reunión, una encomienda muy importante, entonces, bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos también para hacer todo. Pero no nos quedamos en Acapulco. No. Valoran eso, no nos quedamos. Valoran eso, claro. En la boda, aunque yo siento que tenemos que pasar lista, no se haya quedado ahí alguien botado por la playa. Me parece, sí. Porque tuvimos bodas. Pues está muy vacío, hubo bajas. Hubo bajas, pues es que hay altas y bajas. Exacto. En esta vida hay altas y bajas. Hubo ritmo, hubo fiesta. Este, y bueno, lo que pasó el fin de semana también ayer, que fue, pues también estuvo emocionante, ¿no? Ver a la gente saliendo. Sí, claro. Y también es emocionante ver a los otros enojados. Pero muy enojados. Muy enojados, ¿no? Estaban. Uy, pero estuvieron 45 minutos, pues que no se van a quedar a vivir ahí, estense. Pero ahí sí van por el gusto de ir a participar, hacemos lo que tenemos que hacer, se canta el ritmo, se escucha y adiós. Esta vez sí ya no pudieron decir, son poquitos. Fue como de, bueno, sí, sí, pero, 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 pero fue un acarreazo. Pero sigue diciendo, oye, el presidente dice entre 80 y máximo 100, por favor. No, 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 eso sí no. Noventa mil que contaban, uno sí, cinco no, uno sí, cinco no. O sea, Madero, cinco demás, las calles a reventar, o sea, porque no era solamente la plaza de la Constitución, no era solo el Zócalo, eran todas las calles aledañas. Y ahorita me encantó el señor, ¿no? Usted, pues se le ha sacado la robadera, ¿y usted qué hace? ¿Usted trabaja? Yo, soy pensionado. Sí. Ya, en serio, ¿no? Exacto. Y hay de todo, y hay señoras que van y no saben a qué fueron, pero saben que también en las otras marchas hay señoras y señores que van y no saben a qué fueron. Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, así les estamos contando a los 10 mil presentes aquí, su opción de las mañanas, ¿hay otra? No, no hay, además. Por supuesto que no. La verdad es que no. Ni se vayan, ni se vayan. Ni se vayan. Ni lo intenten porque van a decir, no vuelvo a ver nada en la vida, no, no se hagan eso. Pero aparte hay deportes, hay chismes, hay chismes en el deporte. Hay chismes políticos, hay chismes de chismes, hay chismes en el deporte. Sí, todo es chisme. Ciencia y espectáculos. La lucha, Ana Gabriel, los varados en el aeropuerto. Oye, ahora que está el abierto en Acapulco, qué pena con los tenistas. Los tenistas estaban parados en el avión. Hay varados. Se les canceló el vuelo, algunos del viernes en la noche, a otros se les atrasó los vuelos del sábado y lo que no se cuenta para ellos, lamentable, y lo que no se cuenta es el hecho de que los tenistas, por ejemplo, las rondas previas, las rondas de clasificación como son conocidas, porque hoy arrancó ya el cuadro principal, pero desde el viernes se están estos tenistas que tienen la posibilidad de la vía wildcard, por decirlo así, que son las rondas previas de clasificación, se juegan el fin de semana. Entonces no llegan. Sí, o sea, en el avión en el que yo me fui el viernes, salía a las 1.50 de la tarde, que salió a las 3.30, pues muchos tenistas ya bien preocupados. Yo le mandaba foto a Casarín, ¿y a este quién le pidieron foto? ¿Y a este quién le pidieron foto? Y las redes estaban raras, ¿viste también? O sea, se tardó en cuando me mandaban la foto y yo... Ah, no, no son las redes. Es que en la sala nueva del aeropuerto, o sea, como la parte nueva que está lejísima, la M que está ahí, o sea, casi cuando ya vas a llegar a tu destino por tierra. Exacto. Está horrible. Ahí nunca tengo señal, ahí, no sé por qué ahí nunca hay señal. Y luego dicen, a ver, ¿pero ustedes qué dicen si no van a la marcha? Pues, ¿y si vamos? También se enojarían. Claro, sí. O sea, perdón, pero no, y ahí estabas, y entonces tú defiendes eso, porque aparte la quisieron desvirtuar y hacer sobre Otaconsal. Que García Luna, que no sé qué. No, y que García Luna. Y luego quitan eso, ¿no? Las pancartas. Ah, lo están defendiendo, lo están quitando. Pues, pues, no, pero ya vamos a hablar de eso, porque también está en el macabrón. Así que ahorita, lo que ustedes quieran, como quieran, quiero. Porque aquí traigo buena actitud. ¡Ahí está la mamá! ¡Exacto! ¿Que cuándo será el día que yo no presumo que ando con Adela? Nunca, 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 nunca. Bueno, sí, evidentemente el tema fue la marcha, su conteo, chaquetón, ¿no? De 90 mil personas. Lo que se vio fue una descalificación continua que no paró. Muy temprano, muy temprano pusieron esta manta en el Zócalo, alusiva justamente, ¿no? Como ahí queriendo desvirtuar que García Luna no se toca, como si esta movilización hubiera sido por él o tuviera siquiera algo que ver. Esta manta la quitaron. La quitaron, ¿quién es? Pues las mismas personas que estaban preparando esto, que estaban alistándose para salir a la concentración, porque tampoco fue una marcha, hay que decirlo, era una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México y en distintos puntos de la República. La quitaron, no sabemos para qué les va a servir, no les va a servir para nada, pero pusieron otra, pusieron esta. Miren, ahí está, el INE no se toca. Y de pronto, pues algunos medios afines al régimen, como se dice, no puede ser, están quitando eso. Pues sí, pues sí lo están quitando porque de eso no va, de eso no va esta concentración. O sea, no tiene que ver con eso. No traten de desvirtuar para sus propios beneficios, que es lo que están haciendo. Vean, como si están a favor de García Luna. Este no fue el único caso, porque así como han aparecido esos misteriosos anuncios de ese Robin Hood que quiere ayudar a Claudia Sheinbaum y de pronto un día amanece México o la Ciudad de México tapizada de publicidad para algún político y ese político se deslinde y dice, no sé, alguien me quiere ayudar, alguien se quiere gastar millones de pesos en mí y no lo conozco. Bueno, amanecieron también todos estos anuncios de Genaro García Luna en distintas calles, obviamente cercanas a la Ciudad de México. Si las ponemos, por favor, miren, ahí están. ¿Culpable? Pues sí, sí culpable. Este, y de pronto vi a mi querido, porque aparte sí es un cuate, Poncho Gutiérrez, el de forma, diciendo, no puede ser y todavía las quitan. Sí. Pues las están quitando no porque quieran salvaguardar, ¿no? La integridad de García Luna, no porque estén en contra de que esté declarado culpable. No es por eso. Ese discurso es raro, nadie lo defiende, ¿a poco has escuchado alguien que diga? Nadie lo defiende. Pero justo como sucedió esta semana, esta semana que iba a haber esta concentración, este, y todo va a ser, todo va a ser sobre eso. Ah, pero García Luna, y si estás hablando de un tema que no tiene nada que ver, lo van a llevar ahí. Pero bueno, pues sí lo quitaron, este, no sabemos cómo salieron, quién las pagó, quién fue, quién llegó a poner el print. Los Robin Hoods. No sabemos, exactamente, exactamente, este, pero bueno, ese no fue el único caso, hubo más, este, más cosas porque de pronto hay un señor gritando, este, que el narco no se toca, pero pues, ¿no se acuerdan cómo fueron las elecciones y todos los, los candidatos alcaldes que fueron asesinados? Que el narco no se toca, a ver, esto es. El narco no se toca, el narco no se toca, el narco no se toca, el narco no se toca. Y hay como un loquito, o sea, por suerte no fue ahora María Clemente gritándole nacos a la gente que iba, ¿no? Claro. Este, pero pues ahí este señor ahí, pregonero en medio de la nada, ¿no? Porque más vuelves a lo bueno, que te habla perfectamente de la ciudadanía que estaba ayer justamente representándonos a muchos, y que lo hacían así como de, ni te enganches, nosotros venimos a lo nuestro. Sí, claro. Nosotros venimos a lo nuestro. O sea, y tiene razón, el narco no se toca, se le abraza. Ándale, abraza. Se le abraza en Badiraguato, ¿no? Se le da la mano. Se le da, claro. No, o sea, este. Se leen sus cartas que mandan. Ándale, exacto. No, se les, se habla con sus mamis. Con sus mamás. Para ver si ya van a ser más buena onda, ¿no? Pero bueno, este, ¿qué queda descalificar? Salió Mario Delgado, salió Mario Delgado. Miren, no que Felipe Calderón iba a encabezarla, ¿qué tiene que ver? Y sí que hay mal, y que hay muy mal también ver a distintas voces ahí en la marcha que dicen, miren, ¿ustedes qué? No tienes nada que hacer. O sea, ¿ustedes qué? Ustedes también nos metieron en esto, nos trajeron hasta donde estamos. No se agarren de esta marcha porque también se les olvida. No, esto era ciudadano, ciudadano, 100%. No, y está bien, es una nueva faceta. O sea, y ahora, para que sepas que hay contrapeso de todo. Entonces también, que hagan bien las cosas, de un lado y otro. Que todos hagan bien las cosas. Bueno, pero ¿quieren ver qué poquitita gente fue? A ver, a ver. No, no, o sea, ¿saben qué vacío? No se paraba una mosca por ahí. Los 5 mil, 5 mil, ¿no? No puede, o sea, en serio, no tienen capacidad, no tienen capacidad de convocatoria, ¿eh? Chéquen. Miren. Y qué ordenados, además, ¿eh? No, y eso, mira, eso es lo de menos. La cosa es que decían, vamos a poner una foto que va a estar vacío y se van a burlar. Y no, y después encuentran algo para burlarse de, ah, pero 45 minutos. Bueno, pero la gente fue convocada y asistió. Un sector que usualmente no marcha y que no había tomado las calles de esta manera. Y sí, también debe de haber acarregados. Pues claro, seguramente, como en eso, y en dos marchas más o tres marchas más va a empezar a hacerse algo muy parecido a lo que te quejas, pues. Porque es normal. Para mí, ayer no había, para mí, acarregados. Yo sí veo a la gente que llega, que camina, que se mueve. En todas las marchas, pues, hay algo que tiene el músculo de llevar gente, pero pasa en las de morena, pasa en absolutamente todas. Y las marchas que ven, pues, son el resultado de una organización. Exactamente. ¿No? Claro. Las de la 4T y estas también. Oigan, ¿se acuerdan que, este, que Añorbe siempre sale? Sí, siempre, siempre. Siempre sale. Por favor, encuéntrenlo en esta imagen. También fue, eso es lo que, que vayan a la marcha, si se da, y bueno. Pero, por favor, aquí la foto de Añorbe. Ahí está cuando están haciendo su valla que dicen que no llevan, ¿no? También. Y ahí está el senador Añorbe, bien presente, con Alejandro Moreno, bien patriota, ¿no? Ahí con la bandera de México. Pero la foto, por favor, porque ahora sí quiero que encuentren al senador Añorbe. Lo tapó el celular. Ese es el colmo, el senador, que siempre sale todo. Siempre sale. Pero miren ahí, esta es la foto en la que mejor ha salido Añorbe. La verdad, es la mejor foto de Añorbe, yo se los digo. ¿Ya lo vieron? Ya. Ahí está. La mejor foto que ha tenido. Es la mejor foto que ha tenido. Y bueno, ahí vieron que estaba Alejandro Moreno, pero también subió de pronto un video. Miren, yo no entiendo. O sea, si no es en vivo, si es un video que grabaron, que editaron, que seguramente hubo toma uno, toma dos, porque este es el bueno, porque este es el que salió. Díganme si ustedes también están a favor de esas erecciones. Somos más los que queremos erecciones limpias y transparentes. Somos más los que queremos erecciones limpias y transparentes. No, pues sí, ya sí va a haber que sean limpias. Claro. Transparente no, limpias sí, ¿no? No, transparente no, limpias. Hubiera dicho firmes. Firmes. No es que queremos erecciones firmes. Grado cuatro. O sea, ¿por qué? No, 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 no. No, nadie le dijo, oye, pónganlo otra vez, por favor, a ver, ¿qué dice? Pónganlo otra vez. Somos más los que queremos erecciones limpias y transparentes. Somos más los que queremos erecciones limpias y transparentes. Somos más, pero ya. Somos más erecciones. Somos más. Somos más erecciones. Somos más erecciones. Qué rico. Qué rico. Bueno. Queremos más erecciones. Este, y ya también de los creadores del Chupacabras llega el aluche del Tren Maya, ¿vieron? Sí, no. Ahí está el presidente que pone, les comparto dos de nuestras, de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya, una tomada por un ingeniero hace tres días. Al parecer, de una luche, otra de Diego Prieto, de una espléndida escultura prehispánica en Ecbalam. Todo es místico, todo es místico y ¿saben qué es también? Todo es mentira porque el presidente ya está compartiendo como tía imágenes falsas en Facebook. Exacto. Pongan la original, por favor. Captaron Silueta Perfecta. ¿Ya vieron la fecha? Sí. 12 de febrero del 2021. Silueta Perfecta de una bruja en un árbol. Y hay fotos. Estamos pal perro. O sea, y ahí dicen que es una bruja. Y decían supuestamente que es hasta de más, que es de tiempo atrás todavía, como de unos años todavía más atrás y que era de otro país. Ya saben que todo mal por todos lados, como la película. ¿Cómo es la película? Este Everything, Everywhere, All at Once, que en español era todo en el mismo tiempo. Todo en todos lados al mismo tiempo. Así estamos, pero solo que todo mal. Vamos a hacer la película mexicana. Ya, de Luis Estrada. Todo mal en todos lados. Todo mal por todos lados, pero es lunes, es quincena, ¿no? Sí. Hoy y mañana ya es quincena. Ah, mañana, sí, mañana. Pero luego, es que ya me cayó una. Es que hay unos que pagan antes. Exacto, ¿no? Y 50 mil pesos que... Este, que dicen no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exacto. Somos 12 mil almas en este espacio. Oye, muy bien. Y ustedes han dicho que ustedes crecen y que a nosotros nos hacen muy felices. Muy, pero muy felices, exactamente. Ahora, vamos hasta el otro lado del estudio, con cualquiera de mis dos compañeros. La que sigue por favor. La que sigue por favor. La que sigue por favor. Quien ustedes quiera. Póngale like, muy buenos días, feliz inicio de semana. Arrancamos con buenas noticias, como debe de ser. Primero, nos vamos con la selección mexicana de básquetbol, porque va a regresar a una Copa del Mundo después de nueve años de no conseguirlo en aquella participación del 2014. Sí, bueno, pues ahí está. Sí se pudo. Lo hizo bien. México contra Uruguay. Uruguay era el último lugar. No tenía, pues, que ser un reto. Y al final del día termina la selección mexicana consiguiendo esta victoria. Ahí están los 12 guerreros, como son conocidos. Recordemos que el torneo se va a llevar a cabo el Mundial en la Indonesia, allá en Filipinas y Japón. Y será del 25 de agosto al 10 de septiembre. Así que bien por la selección mexicana de básquetbol que consigue su pase a este Mundial. Mientras tanto, ¿qué etapa también pasó con el fútbol? Bueno, pues la selección mexicana de fútbol de sub-17 derrotó a Estados Unidos. De esas victorias que por fin la gente le encanta en el premundial de CONCACAF. Y con esto, bueno, pues se arranca bien un año, este 2023, que era un pase obligado. Entregaba boletos para esta Copa del Mundo de la categoría. Y con esto México al derrotar estará avanzando a la Copa. Bueno, ya está con su lugar en la Copa del Mundo. Así que ahí está, campeones sub-17. Perfecto. Y lo consiguen. Vamos por todo, venga. Pues está haciendo las cosas bien. Ahora el abierto mexicano de tenis, ya lo platicamos. Hoy ya es de manera oficial el inicio. ¿Vas a ir? Sí, ahorita nos vamos. Pobre Daniel. Sí, no bueno. Es que se me les tengo que contar que él pensó que ya de, o sea, que de la boda ya, ¿no? Era ahí todo. Sí, ponía boleto. Exacto. Y ahora tiene que ir y venir 20 veces de Acapulco. Pero va a estar en el abierto. Porque más, nos vamos ahorita, estamos mañana, regresamos y nos volvemos a ir a la clausura. Entonces, ¡eh! Todos son kilómetros. Todos son kilómetros. Son puntos. Nadie dice nada. Puntos premier. Puntos premier. Ahora, ¿qué es lo bueno? Carlos Alcaraz sí viene a Acapulco, confirmado. El español tenía una lesión allá en Río donde había participado, pero entonces ya se confirma que a pesar de que había sentido ciertos dolores en esta lesión muscular, no se cancela. Va a estar participando. Y ayer, bueno, pues fue la gran conocida White Party del Abierto Mexicano de Tenis, donde los tenistas participan, también hay medios, hay invitados, todos tienen que estar de blanco y bueno, pues después de dos años que no se había podido llevar por la pandemia, se hace la cena de White Party donde todos conviven y ahora sí arranca bien el Abierto Mexicano de Tenis y estaremos disfrutando de una semana de buen tenis. Si no se nos olvide, de hoy hasta el 4 de marzo que es la final y estaremos platicándoles todo lo que sucede allá desde Acapulco en un ratito. Y bueno, una noticia espectacular, Lionel Messi, Lionel Messi, Leo sigue haciendo historia y lo seguirá haciendo mientras siga jugando. Ahora llega a los 700 goles ayer en la victoria contra el Marsella donde consigue su gol el delantero argentino de 35 años. Bueno, pues sigue derrochando calidad cada partido que puede, lo hace espectacular. Y solamente hay dos jugadores que han logrado anotar más goles a nivel de clubes, estamos hablando. El primero es Cristiano Ronaldo, que además fue el primero en llegar. Así que ahí está Lionel Messi, que bueno, pues ya llega a estos 700 goles. Cristiano Ronaldo ahorita tiene 709. Claro, como es a nivel de clubes, no importa que esté en el Al-Nas, ahí en Arabia Saudita, se le siguen contando porque es a nivel de clubes. Y recordemos que pues ha estado en el Sporting, en el United, en la Juve, en el Madrid. Así que bueno, pues aquí está Lionel Messi, que es apenas su segundo club como profesional. Primero fue el Barça durante tantos años y ahora con el PSG consigue este récord y seguirá marcando más goles. Así que bien lo de Lionel Messi. Y una noticia de colación de, para muchos, nos da gusto en el medio, por supuesto, porque que un colega sufra, eso nunca lo queremos. André Marín regresó ayer a las pantallas de Fox Sports, agradeció a toda la gente, saludó, dijo, aquí estamos de vuelta, 11 años festejando La Última Palabra, que es el programa que él conduce, que lleva de... Y la verdad es que se veía físicamente y saludable al 100%. Qué bien, qué bien. Entonces, bien por André Marín, está de vuelta, porque como lo decimos, nunca queremos que nadie... No, pues que no está feo, que le vaya mal. No, y además, la verdad es que en aquel momento, cuando entraba en esa imagen, yo fui de los que dije, no, o sea, estaba muy mal. O sea, sí era impactante ver a André Marín, aparte, tan joven, ¿no? Exacto. O sea, como siempre muy sano, tan demacrado. Tan demacrado, sí, sí, estaba en un momento muy mal de salud, pero ayer ya estuvo de regreso y entonces, bueno, pues, bien por André y, pues, ahí está todo. Mixteco Boy nos manda un verdecito. Dice, hola, no soy famoso, pero llevo seis años pidiendo trabajar de forma regular. Soy supervisor de primaria en Oaxaca. Ni la CEP ni la CNDH dan solución. Mixteco Boy, lo sentimos mucho, pero aquí te leemos, te leemos, te leemos. Alejandro Gasca dice, Manga, por supuesto que no hubo acarreados en la marcha de este domingo, no confundas a la gente. No, a ver, espera, no, 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 a ver. Dice, ahí está el músculo organizacional en todas las marchas, ¿qué le facilitan a algunas personas a llegar en distintos camiones? Pasen todas, en absolutamente todas, en los cierres de campaña, en eventos de campaña, pasa en todos lados. En todos lados. Y revisen los reportes de que había, o sea, a ver, no es la mayoría, como decía Casarino, o sea, si esto es una, o sea, esto no es para ensuciar lo que ocurrió, pues, o sea, se tiene que decir, pasen todos lados, punto. Sí, o también hay gente que renta un camión, ¿eh? Y junta a su banda para ir. Pues en todos lados, justo se está diciendo todo lo contrario, tú no te esponjes. No, no, calma, calma. ¿Qué más, Dani? Ya estuvo, pero si quieren tenemos también más información, digo, el fútbol mexicano. Pero, mira, que bien se ve. Mira, que bien se ve, André. O sea, sí alivia verlo así, ¿no? De la última imagen que se tenía él a cuadro, comparada con esta, dices, no, bueno, ya. Y sí, ahí va. Entonces, él salió y agradeció a toda la gente, lo dijo, estamos de vuelta, bien por André Marín, lo volvemos a decir, un colega. Y mira, qué bueno también que lo aguantaron y le dieron el apoyo, ¿no? Porque pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Ahí te ves y... Eso no creo que lo hubieran hecho, porque aquí, de cierta manera, las leyes sí nos protegen en ese sentido a los trabajadores. Y si le hubieran dado las gracias, creo que hubiera sido una demanda bastante... No, sobre todo, más bien, qué bueno que pudo regresar a cambiar. Exacto. No, tranquilos, no dije que hubo acarreos, tranquilos. No, no, calma, calma. Ah, Checo Pérez, para que vean que sí, por si no, pero es que ya lo habíamos platicado el viernes, pero bueno, Checo Pérez en estas pruebas marcó el tiempo más rápido de todos los pilotos. Eso, Checo. Y ya el próximo fin de semana arranca la temporada 2023 de la Fórmula 1 y Checo Pérez marcó el tiempo más rápido. Ándale, pues. Perfecto. Muy bien, por Chequito. Pues muy bien. ¿Listo? El Chequito. Vea, así está André Marín. Antes de ayer, esta había sido la última imagen y sí, sí se veía muy mal, muy mal. Sí, completamente. Ahora véanlo. Ahí ya está. No, bueno. Muy bien, muy bien. Pues qué gusto y un abrazo a André Marín, que, pues no lo conozco la verdad, ¿no? No, pero le mando un abrazo, porque da mucho gusto que esté bien. Porque está si hubo detrás, es lo que decía, somos colegas y al final nunca quieres que le vaya mal a ninguno. Qué bueno que está bien, saludable. Y qué interesa de seguir trabajando, o sea, imagínate cómo se sentía en ese momento. Sí. Uf. Pues muy bien. Algún día explicó que era una bacteria en el colon. Sí. Él lo explicó, que eso es lo que tenía y que era muy agresiva. Y entonces tenía que llevar todo el procedimiento. Pues qué bueno que ya la brincó. Felicidades, André. La que sigue, por favor. ¿Qué más? Póngannos like, compártan la transmisión, pongan colorcitos, bien que nos quieren, lo sabemos. Digo, también nos odian mucho. Pero nada más, nos odian nada más para que los veamos. No, pero Pausto, a ti te aman. Pausto, a ti te aman. Pausto, a ti te aman. Mándales besototes todos. Besototes. Miren. Sí. Ah. Con jirilla. Y después podemos cerrar con un dedo de casarín, este, relamiéndoselo para que den su like. ¿Cerrar con un dedo de casarín? ¿De qué estás hablando? Ya eso sonó. Pausto. Todo muy mal. Pausto. 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 Qué rico. Y te extrañamos, te extrañamos en la boda. Sí, yo también que tenía muchas ganas de ir. Ajá. Sí, ahorita. Yo te quiero, Kevin, fíjate, aunque tú no lo veas así. Oye, Kevin iba bien guapo. Sí. O sea, iba así con su guayabera, muy apuesto. Todos iban bien guapos, todos iban bien guapos. O sea, que hay que resolver. Salimos chuecos, pero iba muy bien guapos. Exacto. ¿Por qué? Quién sabe, pero. Oigan, a ver, desilusión el fin de semana, fíjense. Luismi fue uno de los culpables de estas desilusiones del fin de semana. De pronto, en su cuenta, pone, buenas noches, los amo a todos. Y la gente emocionadísima. Yo le di like para ver si me ganaba boletos. Y después, claro, es que fueron varios tweets, ¿no? Entonces, uno de esos abre este tweet con, buenas noches, los amo a todos. Y es, ¿cómo que nos ama a todos? Pues, qué bueno. ¿Cómo que Luismi tiene corazón? Sí, no, no. Nunca pone esas cosas personales en sus redes. Y después, dice, dale me gusta a este tweet, si quieres entradas gratis para mi próximo show. Y todo el mundo decía, ¡ah! ¿Y en tres segundos? En tres segundos, pues, le hackearon su cuenta. Pone una publicación en Instagram diciendo, la cuenta de Twitter ha sido hackeada, ¿no? Estamos trabajando. Hasta ahorita siguen ahí los tweets, no los han podido bajar. Pero, ¿qué tal? No adoran el tweet. Perdón. Oye, ¿pero si nos amas? Sí, la respuesta del perrito. Oye, ¿pero si nos amas, Luismi? Sí. Y luego, o sea, su hermano sí le contestó 100% como contesta un... Ahí está. Sí, su hermano. ¿No? Sí. ¿Qué forma de integridad? Y forma de no respetar y descripción. Y desaprueba un mil. Quien usurpa la identidad de nadie por joder, Miki. Joder, Miki. Oye, Miki, y me acuerdo... Pero eso, piensen en Juan Pazurita, leyendo esto. ¿No? En voz de Juan Pazurita. Joder, Miki. Claro. Oye, Miki. Bueno, yo sí me emocioné tantito. Pero aparte, ya también... Ya también, Luismi, qué poca que nomás anunciaste el tour. Sí. Ay, no ha dicho nada. ¿Qué pasó? O sea, ¿crees que no queremos saber dónde? ¿Cuándo? ¿Crees que no queremos... Claro. ...ver dónde vamos a gastar nuestras cinco quincenas? Pero triste. ¿Para comprar un boleto para tu concierto? Lo primero que piensas es, ¿cuándo nos ha dado amor, Luismi, así? Como siendo tan frágil. Nunca nos ha dado amor, Luismi. Y cosas grandes. Estás obligado a dárselo. Exacto. No, no. Bueno, pues esa fue una de las desilusiones. Otra... Hay otro momento bueno, fíjense, en el premio es lo nuestro, que se burlaron un poco. Ha sido un poco cruel esta situación, la verdad que no es tanto para burlarse, pero bueno, ni en el conde sube una foto con Maluma y Marc Anthony en los premios Lo Nuestro, se los encuentra y se toma la foto, ¿no? Pero después empezaron a burlarse de ella porque hay un video en donde se ve que ella los busca. Es decir, como que lo que dicen es que se vio muy groupie, ¿no? Como una persona cualquiera. Entonces, como que va y mira, ahí está ella y... Oye, Marc, mira, venga, 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 venga. Entonces, se logra aclarar a Maluma. No, se paró a saludarla. Ya sé, pero es lo que dice la gente. Entonces, mira. Es que la... Se querían molestarla, pero bueno, pues ella hace su luchita y les dice, oigan, yo no sé si se conocen o no, pero no se ve como groupie, pues no se ve que los esté persiguiendo. Que mucha gente estaba diciendo eso. Pero mira, ya les pide, pues está bien, que haga bien, les pide su selfie y ellos dicen, sí, ahora le va. Yo, ustedes no. Sí. Claro, no. A Marc Anthony. A Maluma no. A Maluma no, no. A Marc Anthony sí. A Marc Anthony sí le diría. Yo a Marc Anthony tal vez no. O sea. ¿No? Pero a Maluma sí. Yo tengo foto con Maluma. Una vez fue un programa mío. Ah, mira. Pero pues le pedí una foto. No es como que me la pidió él a mí, ¿no? Exactamente. O sea, ¿por qué sería al revés? Y lo mismo con Inel. Lo mismo con Inel, exactamente. No, bueno. Pero ahí está la gente molestando a Inel. Ya ven. Y en los premios Lo Nuestro también, pues de pronto, grupo firme, bueno, Edwin Kast agradece los premios que ganaron, que se llevaron la noche en los premios Lo Nuestro. Y de pronto dice, se los quisiera dedicar más que nada a mi exesposa, que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merecen estos premios. Entonces, también son para ella. Gracias. Siempre te voy a llamar chiquita preciosa. Y todo el público así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se separaron exesposas? ¿Qué? Pues no. Hace unos, este, el 14 de febrero y meses antes, o sea, están esperando un tercer hijo. Subían fotos todos muy contentos. Entonces, ¿qué onda? Y de pronto su esposa sube esta publicación en Instagram y, pues, la gente empieza a especular que es para él. Lo cual, no creo, pues, o sea, está contento, está iniciando un nuevo proyecto, pues, le está yendo increíble. No todo tiene que ser con dedicatoria. Y ellos andaban desde chavititos, ¿no? Desde, desde, sí, desde. Desde la secundaria. Adolescentes, desde adolescentes. Llevan años juntos. Pues ya. ¿Pero ya no? No, pues, espera. Según esto, no. Él ya lanzó un, porque decía, no es cierto, porque ustedes tenían fotos juntos hace poquito tiempo. ¿Cómo es posible? No sé qué. Y él lanzó también un tuit en donde dice, ¿sabes que eres mía y yo solo tuyo que está? Y yo tuyo. Solo que estás enojada. El 28 de febrero estrenamos gran dueto con el buen Luis R. Con Enríquez. Y ella le contesta un amor como este, que es el nombre de la canción. Entonces, parece que todavía tienen comunicación y que, pues, están ahí en contacto y que no se han separado del todo. Están, pero no están. Están, pero no están. Él lanza un live y dice, no es marketing. Sí, me votaron. Estamos separados. Pero estoy haciendo lo posible por reconquistarla, básicamente. Entonces, pues, no ha acabado del todo. ¿Y qué la regó el güey? Bueno. ¿Qué habrá hecho? A ver. ¿Qué habrá hecho? Pues, todo el tiempo se dice que hay rumores de infidelidad. No se ha dicho sí, sí, no. Pero, ¿tú creerías? Pues, yo creo que la culpa la tiene él. ¿A poco no? ¿No pensarías eso? ¿Vieron el outfit de Johnny Cass en los premios? Es lo máximo, Johnny. Te amo. Ah, es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Oye, les fue súper bien a ellos. O sea, en los premios, son siete premios. Y se ganaron Mezcla Perfecta del Año, Colaboración del Año Regional Mexicano y Canción Manda del Año por su colaboración con Maluma. Y también Álbum del Año de Regional Mexicano, Grupo Aduo del Año, Canción del Año, Ya Supérame. Y Colaboración del Año de Regional Mexicano por En Tu Perra Vida. O sea, se llevaron todo. Casi, casi arrasaron con todo. Otros ganadores fueron Karol G como Artista Premio Lo Nuestro del Año, Canción del Año Mami de Becky G y Karol G, Álbum del Año Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Artista Revelación Karin León y La Mezcla Perfecta del Año, Cada Quien de Grupo Firme y Maluma. Esto, entre otros ganadores de la noche. Pero ahí están las cosas. No sé, yo creo que, yo quiero que Edwin regrese, me digan. Yo quiero que regrese con su esposa. No sé ustedes, pero yo sí, les deseo lo mejor. Tú puedes, échale ganas. O sea, pues sí, como quieran, Fausto. Ya somos ese tipo de programas, fíjate. Edwin, échale ganas. Tú puedes, venga. Dale consejos, Kazarin, para que él pueda llegar. Para un matrimonio de madrero. ¿Cuánto llevas de casado tú? Voy a cumplir cuatro en 19 días. ¿Hay cuatro? Sí, me tocas bien. Qué prolífico vas para cuatro años. Muy bien. Sí, sí, sí. Pero la esposa de Edwin está triunfando. De ahí está triunfando, tiene sus proyectos, se ve increíble. Yo espero que se reconcilien, fíjense. Si ya estamos en esas, pues qué más. Oigan, que aquí pusieron ahorita en el chat, ya no sé quién, que Pandora casi no llega el viernes a su... Es que esto tiene que ver con tu sección. Que casi no llega el viernes a su concierto en Aguascalientes por los retrasos en el... En el aeropuerto. Pues me las encontré. Ah, ¿te las encontraste? Claro, pero estaban peores ellas porque salían a las 11 y cachito y eran las, no sé, la una y media. Y no salían. Y no salían, apenas iban a abordar. O sea, me contó Fermín, que estaba ahí. Después llegó Isabel Lascurain. Y pues iban a un concierto de Pandora y Flans en Aguascalientes primero el viernes. O sea, llegaron, digo, es un vuelo bien rápido. Llegaron, porque se alcanzaban a llegar al hotel y de ahí, pues irse al concierto. De ahí al otro día, el sábado, se iban a Guadalajara. Los dos ya estaban sold out. O sea, Fernando me dijo, es una locura, es una locura. Y se me antojó muchísimo ir y voy a ir. Y si quieren ir y están cerca, el próximo viernes, después llegó Isabel y me dijo, el próximo viernes, van a estar en Tequisquiapan. Sí. Mira. Con así Flans y Pandora. La combinación que no sabíamos que necesitábamos ni que queríamos ver y está sold out siempre. Pero sí se antoja cuando... Claro. O sea, ya cuando lo ves dices, ¡qué buena vesca! Sí. Parecía que podrían haber sido rivales en su época, pero mejor amigas. No, pero es que son muy divertidas. Y aparte han hecho estas cosas de unirse. Cuando hacían Yuri y Pandora, por ejemplo, el concierto era muy divertido. O sea, como que ellas siempre se traen un desmadre y luego entonces la otra le entraba. Estaba muy divertido y pues ahora supongo que pasa lo mismo y las voy a ir próximamente. Pero sí, también se quedaron varadas. Hijo. Desde las 11. Y salieron ahí por ahí de las 2 de la tarde. No, es que sí fue una aumentada. Y estaba todo lleno y entonces filas para entrar a todo. Pero bueno, sí. Nada más quería contar el chisme completo porque aquí dijeron... No, está bien. Sí, está bien. Por cierto, perdón, nada más el sencillo de Edwin Cass con Luis R. con Enrique C. sale mañana. ¿Ok? Sí. Entonces eso, para quienes gusten, ¿verdad? Oigan, Ana Gabriel se la pasó muy mal el fin de semana. ¿Por qué la buchearon? Estuvo en un concierto en Los Ángeles y resulta que se le ocurre decir por qué no va a regresar a Venezuela y empieza a hablar sobre Venezuela y la falta de libertad de expresión y pues le tira al régimen. Y la gente le empieza a buchar. Entonces sí se pone complicado. Dice, a pesar... Sobre ese concierto, dice, a pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro. Esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad. ¿Y hay video del momento? Te paso, ahorita les ponemos el video donde regaña al público, donde están chiflando y ya se empieza a enojar y empieza a regañar a la gente. Después en Twitter pone, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Asimismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que el artista les va a cumplir, les va a llenar el alma de amor. Quiero decirles que ahora mismo no me siento muy bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor. Esto lo pone el 26 de febrero. De amor y música, gracias por su comprensión, los espero mañana. Tenemos ahí el video, pónganlo donde empieza a regañar a la gente. Sí, pues es inesperado, 48 años si te ocurre esto. Pónganme en sí, en su casa ya no me van a escuchar hablar. Nunca tomo esta actitud, nunca la tomo cuando mi hermano está de esa manera cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. Soy una cantante, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Cuba. Por eso vengo a los Estados Unidos, porque es donde punten a muchas nacionalidades y ustedes me desculparán si yo ya me poní un poco fuerte. Voy a pedir un minuto, un minuto para poderme calmar, pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica. que tal que duro que fuerte o sea más fuerte porque es gente que paga un boleto para ir a verla y que sus fans pues y que de repente se volten así es que no están acostumbrados a oírla con el discurso político si tú vas a ver a Café Tacuba y hacen un statement político de algo pues son ellos te puede gustar o no pues ya sabes a qué vas más o menos pero vas a ver un artista no sabes qué piensa exacto exacto y no sabes si te gusta o no te gusta ahora me parece que no está diciendo nada o sea no es como si apoyó a un régimen sino más bien dijo no voy por esto claro bueno pero ya ves o sea todo está muy polarizado incluso en esos temas imagínate si dice algo del gobierno de México o sea hubiera sido algo terrible ¿no? porque la gente no está acostumbrada a escucharla de esta manera y después dio el anuncio dice quiero decirles que pronto dejaré los escenarios si no está muy lejos porque estoy cansada porque tengo derecho de vivir y tengo ganas de disfrutar a mi familia de otra manera muchos medios lo ponen como que a raíz de esto dijo que se iba a retirar no está claro la verdad no está claro eso y tampoco está claro si ya lo venía pensando desde antes y si va a darse unos años o unos meses y va a cerrar ¿no? su carrera y va a descansar un rato no está muy claro lo que pasa es que se conjuntaron las dos cosas ya tendrá que salir a aclararlo de una mejor manera ya salió lo está diciendo se la está mandando en este momento perfecto Gis muy bien muy bien ¿dónde está Giselona? perfecto Gis ¿ya te lo mandó? a ver ahí está la pantalla ahí está Casalinto que tiene su marita a pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro ese es el tuit que leí ese es el tuit claro si es el tuit que leí lo que no lo que es que dice ella que se va a retirar de los escenarios y eso es lo que no está claro o sea muchos medios lo ponen como que ocurre después de esto entonces ella decide retirarse no eso no está claro o sea eso eso probablemente es algo que ella ya tenía pensado ¿no? te dedicas a su familia de otra manera ¿pero qué pasó? ¿estaba dando el concierto y la gente estaba contenta? sí todo estaba muy bien y de pronto se le ocurrió dar su punto de vista de por qué no va a regresar a Venezuela y empezar a hablar de eso ¿la gente estaba a favor de lo que pasa en Venezuela? pues yo creo que yo creo que sí yo creo que hay gente que está con el régimen o ¿esto pasó en Los Ángeles? eso pasó en Los Ángeles es rarísimo yo más bien creo la teoría que tienes habló de política ella nunca habla de política y no le gustó a la gente que hablaba de política sí o sea como que les valía lo que estuviera diciendo yo creo te pagamos para cantar pero es que ahora es lo que dice pongan un CD o sea lo que también dice es que ya no es esa persona que ya no se va a quedar callada pues esto está está bueno está interesante te digo no sé si esto del retiro sea en el calor del momento o si ya lo venía planeando pero bueno ya lo sabremos después decía ella que en cuanto pensara retirarse se lo iba a comunicar a sus fans y que por eso lo había hecho ahí en el escenario pero es una de mis cantantes favoritas es una gran cantante además como no o sea sí me gusta mucho mucho pero pues también no me gusta que se ponga así ya veremos ahora que se pasen los ánimos a ver qué va a pasar con esto del tema del retiro ¿no? ves Vicky Martínez dice la gente quería escucharla cantar no hablar bueno pero es que también que entonces qué crueldad ¿no? estuvo fuerte eso ¿no? y aparte no estaba hablando de algo o sea lo que está rarísimo es que estaba hablando de algo en Estados Unidos o sea de un tema de Venezuela en Estados Unidos ni siquiera de México o de migración o sea como algún tema que sí pudiera ¿no? y en todo caso hubiera hablado de migración pues en su mayoría el público de Ana Gabriel en Estados Unidos son hispanos claro pero incluso si alguien afín al régimen de Venezuela estuviera en Estados Unidos pues supones que es porque salió de allá que no quería regresar ¿no? entonces bueno pues en fin ahí está oigan mexicanas triunfando en el mundo en Berlín en la Berlinale resulta que Tatiana Hueso Lili Aviles y Sofía Ausa pues les fue increíble en el festival y Tatiana Hueso ganó mejor documental y mejor directora por su trabajo en El Eco Aviles ganó mejor película por una cinta que se llama Totem y Sofía Ausa ganó por Oso de Cristal en una categoría que es sección 14 plus que es para el público juvenil entonces pues felicidades a las mexicanas fíjense a veces uno se va con Tenoch Guillermo del Toro y vean lo que están haciendo estas mujeres en Berlín que es uno de los festivales más importantes pues bueno ganaron y les fue increíble también Tenoch le fue muy bien porque le dieron un premio a mejor actor de reparto le dio el premio de la asociación por el avance de la cultura de las personas de color en Estados Unidos cada vez que se van ganando espacios para representaciones más diversas de la gente de color así en inglés pues le reconocen a las personas que están ahí en la lucha y fíjate Tenoch Huerta con su poder prieto bueno pues le ha valido el reconocimiento que bueno la verdad que bueno por él de pronto hay cosas que no me encantan de su personalidad mediática Tenoch pero pues su lucha está ahí pues y ahora sí que es sumamente válida por supuesto los premios Sani unos premios que son más que pues están relacionados con el mundo de la animación y todo esto le dieron a Guillermo del Toro premio en cinco categorías mejor película mejor dirección mejor diseño de producción mejor animación de personajes y mejor banda sonora Guillermo del Toro triunfando y que creen otro detalle extraño pues resulta que encontraron una nueva especie una especie de luciérnaga en Jalisco y los científicos le pusieron como que ya estás como Denise al final de la noticia acompáñame a ver está bonito el más bonita potinus Guillermo del Toroy le pusieron a la luciérnaga entonces hay una luciérnaga que tiene el nombre de Guillermo del Toro una nueva especie gracias Guillermo del Toro gracias gracias Guillermo del Toro porque es pura luz es pura luz es mucha luz sí siento que es mucha luz Guillermo del Toro mucha luz y bueno quien está arrasando ahorita los premios SAG y muchos premios es Everything Everywhere All At One todo al mismo tiempo en todos lados y se perfila como ganadora indiscutible del Oscar hasta ahorita ya ven que son las apuestas al final no sabremos pues al final hasta estar ahí vemos quien se lleva todo pero es una película muy muy está buena y es una de las más fuertes se llevó mejor el mejor reparto de película mejor actor mejor actor femenino entonces es una gran película no sé si ya la pudieron ver pero es acerca de una chica que se llama Evelyn que tiene una lavandería no le está yendo muy bien en la lavandería ni en su matrimonio es algo muy común y tiene problemas con su hija que además le va a presentar a su novia y son de origen asiático son mucho más cerrados que otras culturas son los más también aquí en México podemos ser sumamente cerrados pero bueno ahí es particularmente cerrada la tradición que te presentan en la película de los personajes y entonces se le aparece su marido de otro universo y le dice hay otros universos y todo está en peligro y la otra ¿qué? ¿qué me estás hablando? y se vuelve una locura y entonces Evelyn empieza a conocer a sus otros yos de otros universos sus otras posibilidades y de lo que pudo haber sido si no se hubiera casado si no hubiera tenido hijas y si hubiera sido más amorosa con la hija y eso le sirve de aprendizaje para resolver los conflictos que veremos en la película entonces buena película vale muchísimo la pena y ahí está esa es una de las candidatas bien me faltan ver películas ¿cómo? ¿Tat? ¿se llama? Tar Tar me falta ver Tar la quiero ver pero es que solo está en el cine ahorita la acaban de estrenar apenas y en el mercado alternativo pero está en el cine no la quiero ver con cabecitas y con aplausos y con aplausos oigan estaba viendo una de las pancartas que subieron en la marcha permítanme porque ahora no la encuentro pero que decía algo así como querido Chairo pues como les gusta decir si tiemblo tantito es que Casarín me está pasando por atrás de la cámara ahí está ahí está tenía una urgencia tiene una urgencia tiene una urgencia aquí está miren amigo Chairo que a mí me choca ese término y también el de Fifi ¿no? esta marcha no es contra ti ni contra López es para que puedas seguir votando por él una palabra que yo no voy a decir por el idiota pero más fuerte que quieras es eso es eso y luego también había otra pancarta que decía Yasmín ¿me copias? la verdad es que eso sí me gustó imagínense qué pena tenerle que escribir que mandar este así audio por walkie talkie a Yasmín y decirle ¿me copias? va a pensar que se anda burlando uno ¿me copias? ya sabemos que sí este que estaba muy quita de la pena en Cuernavaca en un restaurante ahí le tomaron fotos junto a su marido este pues si luego aquí si no renuncias ¿qué esperas? pues dice ah pues se te resbala o qué ¿qué pensarías? pero ¿se acuerdan que pensábamos que quien peor había reaccionado era la UNAM? sí vieron la reacción de la NAWAC es doloroso o sea pero híjole se pasaron la estoy buscando nadie quiere entrarle nadie quiere entrarle nadie le quiere entrar pero se deslindan de una manera este pues la verdad es que lo estoy buscando en este en este momento vean lo que lo que dice o sea en la Universidad de NAWAC como institución académica nos regimos por nuestros reglamentos internos así como por el marco jurídico mexicano internacional que nos atañe en lo relativo a la integridad académica en relación a las notas periodísticas publicadas el día de hoy porque esto salió el viernes y el comunicado también sobre la tesis presentada en el programa de estudios del doctorado en derecho de la empresa que la alumna Yasmín Esquivel Mosa cursó en la Universidad de NAWAC la facultad de derecho informa y son tres puntitos con tres puntitos se van a la frena primero los sinodales y el revisor de tesis de acuerdo a su leal saber y entender consideraron que la tesis era satisfactoria y la aprobaron en el examen doctoral correspondiente como acredita el acta del examen punto número dos y ahorita Rudy ¿no? ya nadie de menos de 30 años me balcone hoy la universidad cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar las situaciones que pueden presentarse en la elaboración de los trabajos de titulación algo de lo que la institución no disponía en el 2009 tenemos baterías punto número tres haz la batería perfecto y ahí todos Fausto 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 gracias por tu entusiasmo Toñito punto número tres el reglamento vigente de la universidad de Anahuac que reconoce la integridad académica y sanciona las faltas establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione ni Poncio Pilato se lavó las manos tan duro como la universidad de Anahuac y cierran diciendo consideramos que las instituciones de educación superior del país debemos seguir realizando una profunda ustedes creen una profunda reflexión sobre las reglamentaciones universitarias de modo que se refuerce la cultura de la integridad académica en todos los miembros de las comunidades universitarias atentamente facultad de derecho y pues ahí su lema vence al mal con el bien la correa del padre Marcial pues está terrible que nadie nadie quiere entrarle todo el mundo así de no, no, no porque la ya pasó fue en el 2009 pero cómo debe estar la presión que la gente no quiere meter las manos sí, parece broma sí, tal cual la verdad es que parece broma no, pero parece broma desde un segundo una segunda copiadera es como de oye, qué onda sí, la señora era copiona ya quedó claro ya la gente la opinión pública y la opinión publicada lo sabe las instituciones no y no lo están reconociendo y no lo van a reconocer y sale el abogado porque ella no ha dicho ni una sola cosa sale el abogado a decir que quizás fue hasta un error de imprenta pero sí y de citación en derecho podría pasar pero es es como es demasiado demasiado demasiada copiadera siento sí la verdad es que sí demasiada copiadera oigan tenemos un hombre menos sí, qué pasa Casarín traía un problemita oye va a firmar unos papeles va a llenar unos papeles y tú que no quieres así de ya vamos a empezar Maca hay 10 minutos no, espérense porque capaz de que no llego a tiempo Casarín ¿cuánto tenemos? un minuto Casarín ah, voy por un café este, bajo al estacionamiento sí, voy y vengo voy y vengo sí casarín no, ahí viene ya el casarín que les podría contar cómo Adal Ramones pensó que Casarín y Paola Gómez eran esposos ah, ¿cómo? ¿qué pasó? ¿sabes qué? vente, vente ven Casarín ¿ya te sientes bien? sí ¿fuiste a llenar unos papeles? no no, no, no ya no, me dio reflujo entonces, ¿qué pasó? es que estuvo fuera bueno, pues que el sábado venían en el mismo vuelo iban en el mismo vuelo hacia Acapulco exacto este, Casarín Paola muchos, a ver ¿quiénes iban? iban Laura Flores Kika Edgar este María del Sol iba también Adal Ramones iban como cinco tenistas el más conocido para para que lo conozcan que ya está retirado pero va como entrenador el Mosquito Ferrero Carlos Ferrero este jugador español y esos son a que sí los que traigo ahorita en mente pero éramos toda una bandota y entonces Adal estaba sentado tal cual al ladito de nosotros estábamos estaba Paola en la ventana estaba yo en pasillo y Adal al lado de mí qué bonita familia qué bonita familia no, qué padre y entonces empieza Kika llega lo saluda Kika voltea se pone a platicar con Paola nos saluda empezamos a echar fiesta a todos y de repente le dice Paola a Adal Adal te manda besos yo la amo yo la quiero qué buena onda y cómo la conocen son esposos es tu amiga y Paola es mi novia y yo estoy casado dijo que Paola dijo que tú eres su novia oye y al final qué y qué hacen juntos ok y tú tienes esposa y Adal me manda un mensaje oye te tengo que decir algo un compañero tuve de trabajo está pedaleando tu bici exacto está pedaleando la bicicleta todo el camino veníamos platicando ella y yo oye qué bien es que es muy agradable Paola es muy chida la verdad sí es muy agradable sí tal cual sí y bueno y las grandiosas mira te traemos mucha nota espectacular sí todas las grandiosas en las que tuvieron concierto en Acapulco y también casi no llegan y luego al día siguiente en el regreso también venían ellas ah sí es que tú te regresaste es un gran padre se regresó muy temprano de la boda porque su hijo cumplió año no es Dani Bebito es Dani Bebito cumplía Dani Bebito cumplía un año un año cumplió sí justamente ay muy bien muy bien y Gisela está diciendo que también estaba ahí Maxine Goodside que fue a ver a las grandiosas también estaba Maxine ¿en qué avión venía? no yo a Maxine la vi en el hotel de repente voy saliendo de hacer el check-in y camino hacia al hacia el ay perdón al elevador la veo de frente hola Maxine y ya le hubiera dicho te van saludos no no es cierto no es cierto Ana María dice Anita que la dice Milón y ya entonces todo bien pero si había muchísimas personas estaba a reventar eso y ahorita va a seguir por toda la gente que va al tenis y aparte porque hay mucho menos vuelos a Acapulco en todas las aerolíneas además aquí estamos con problema White Sikar se los decimos si es un problema White Sikar lo estamos aceptando pero sí estamos conscientes antes Acapulco había un vuelo cada hora cada dos horas no lo sé ahorita el viernes a mí me terminan cancelando el vuelo porque eso fue también lo que pasó vuelos del viernes se cancelaron y nos terminaron pasando al sábado y a eso le habían pasado a varios de los que por eso coincidimos todos ahí veníamos en un avión bastante divertido todos fuimos a la boda de Susan todos ellos Susan Fest bueno traíamos a una persona atrás Paola y yo que cuando nos bajamos ya habla ya habla así en plural Paola y yo entonces estábamos en las bandas porque ahí estaba Kika y entonces estaba despidiendo y se fueron a platicar y de repente llega así un oye muchas felicidades los venía escuchando a ti y a Paola que yo sí sé que es su novia Maka y a ti y a tu hijo y que mañana es su cumpleaños vine escuchando todo y yo ah ok gracias me felicitas a Susan por favor y yo ah bueno está bien sí porque aquí están preguntando quién se casó pero miren mañana aquí con la señora de la casa yo propongo sí que se haga toda una reseña composición mi boda una reseña de lo que sucedió es más tenemos mucho material mucho audiovisual la verdad o sea pasaron muchas cosas aquí me estaban diciendo que se hice mi bar mitzvah porque estos idiotas me cargaron por ejemplo pero mañana podemos explicar podemos explicar por qué me estaban cargando este pero ya ya que esté aquí la señora de la casa porque fue una boda muy divertida sí 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 casarín es un guerrero de los aires o sea cantidad de vuelos que te cancelan regresas y ahí está en el aeropuerto o sea ayer no ayer no el viernes platicaba con Susan decías que no no puede ser o sea hoy te cancelarán tu vuelo espero que no por favor a las seis porque ya sabes que no hay vuelos sí no hay vuelos y luego cuando regresas mañana no ya o sea ahorita no voy así luego el miércoles estoy aquí otra vez luego el jueves me vuelvo a ir y ya estamos jueves y viernes allá muy bien ya llegué vieja ya me voy vieja ¿cómo estuvo el cumpleaños de Danny Bebitt? padrísimo lo llevamos al zoológico muy bien y se emocionó muchísimo cuando vio a los leones es un gran papá casarín eres un gran papá porque a los leones hay que llegar muy temprano casarín si no están dormidos eres un gran papá se emocionó vio a los leones vio a los búfalos vio a todos bueno a los bisontes que son los que hay ahí pero sí estuvo muy emocionado muy padre es un gran papá o sea tan bueno que una vez pero Danny Bebitt tenía ¿cuánto? ¿cuánto? no o sea como te pasaste cuatro meses cuando lo de Disney entonces yo fui a Disney on Ice con mi sobrina mi sobrina que hoy ya tiene cuatro años o sea tendría tres y medio o algo así y entonces este me dice oye si está padre el show y yo no pues si está padre o sea mi sobrina estaba feliz ¿qué opinas de llevar a Danny? y yo no manches casarín o sea va a estar dormido se va a helar no va a saber ni que está ahí y todavía no sabe ni que existe todavía no bueno pero tienes razón me pasé ¿verdad? disfrútalo casarín pero ya para este diciembre sí sí ya ahí sí ya se va a dar cuenta ya va a estar completamente digo que ayer la coneja le causó un sentimiento de madre 100% cuando vio que se emocionó de ver a los leones porque es que se emocionó ya sabes hasta puso los bracitos ah que buena onda disfrútalo casarín el mío ya me dice faus faus ya no pasa hoy soy tu papá faus y ya lo increpa ya lo juzga nos van a juzgar espérate espérate le digo oye ya vamos a dormir deja tus juguetes ya te voy a poner la pijama no respétame ¿qué le pasa? 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 y la vez pasa también quiero cambiar a Lucía le voy a cambiar el pañal tengo que cambiar el pañal y la otra no no y me dice oye respeta que te está diciendo ¿qué les pasa? no es no papá y sí pero no aplica para allá vete a bañar o vete a dormir pasa muy rápido disfrútalo ahorita que tienen un video me están diciendo aquí se pasan mira nada más vean miren ahí está excelente ambiente laboral mucho respeto por parte de Chalini este Josué Josué Kevin Kevin Isaac tu rosa salvaje estaba ahí ahora sí aprovechó o sea yo decía oigan pues de ahí no se levanta una ¿qué les pasa? bien la comedida yo estaba yo estaba bien más atrasito ahí está Kevin ya se quitó ahí está Jasbet pero aparte fue la autora intelectual porque fíjense pues sí me tocó el liguero ¿no? y entonces ya lo agarro y de repente pues Jasbet llega y me dice vente 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 y yo ¿qué? ¿qué quieres? ¡levántenla! y ya me levantaron vean cómo Jasbet es la que ahí se ve te tocó el liguero eso es la noticia te tocó el liguero sí pero miren nada más estas faltas de respeto cuando nos van a pedir el liguero o sea cuando nos forman ya sabéis ahí estamos todos los vamos para el liguero de repente uno de los que estaba porque Kevin y yo estábamos atrás y entonces llega un cuate y le toca a Kevin ¿te puedes mover? me tapas me tapas Kevin es la torre de control de la oficina pero o sea te vas a casar Jimny ¿qué hacías ahí formado? o sea no se vale eso también es ganas si tú ya nos presentaste a la prometida claro no qué guapos son todos en la sala y Josué llegó también con la esposa Josué y Chalini y Gisela que siempre son la pareja del momento Chalini con un pelo cortito pelo nuevo no y su trajecito todos bien guapos pero mañana si quieren platicamos de eso y de los movimientos de cadera del grupo cubano si quieren eso es un elemento en la sala lo tenemos que platicar eso estuvo las primeras filas podrían salir lesionadas sí, sí, sí platigazo pero ya mañana ya mañana platicamos eso dice Victoria Segura ¿qué opinan de que se va a la plataforma de Cinepolis? clic me hacen cuestionarme si debo conservar mi colección de DVD y Blu-ray yo conserva la yo solo la usé como en pandemia para un concierto de moderato a mí me era muy difícil navegar y yo no la usaba porque además todas esas películas prácticamente sí las puedes encontrar realmente en todas las demás plataformas que son las que mucha gente usa pues sí no sé cada quien yo tengo mis DVDs porque soy old fashion y me gusta pero tengo ediciones especiales entonces tiene su postercito y algo ahí algo mono no me veas así me está juzgando yo no leo los míos todos ya con estas plataformas ahí están todas tú no tienes que nada DVDs Blu-ray CD yo sí regalo todos es que no es de mi generación sí pero no como que nunca nunca tuve muchos y pues ya a mí sí Pablo tenía muchísimos pero ya los se jubilan ¿qué le haces? pero los quitan de las plataformas se acaban los se acaban los convenios pero se va a otra plataforma no siempre si como Friends se fue de Netflix y ahorita está en HBO y cuando se termine HBO igual y se vea Amazon y así van a estar yo prefiero tenerlo ahí se me va el internet tengo mi DVD aquí alguien que nunca ha visto a Marie Kondo sí oye pero ya cambió Marie Kondo ah sí ven lo que hacen los hijos ni Marie Kondo pudo con sus hijos no lo único es que no se puede aplicar lo que yo profeso porque tengo a mis hijos no puede ser no puede ser ya no es la misma ya no es la misma oigan oye vieron lo que está feo es que Eric Rubin no han estado tupiendo ahí diciendo que la infidelidad que porque se dio un beso con el Apio en el concierto del 90's Pop 2 oigan no inventen la gente no sabe ni qué inventar qué mal ¿no? sí porque híjole bueno no es que iba a decirme una cosa pero no la voy a decir pero sí que mal porque es una familia que llevó muy bien la situación sí pues a ver es que no hay como de no podemos calificar nosotros pero al menos fue como de ah pues pues qué bien porque todos no por lo que pasa en los espectáculos ni nada pero pues todos sabemos que sabes con quién te casas pero no sabes de quién te divorcias y conocemos amigos que han tenido escándalos que no pueden volver a ver a su ex en su vida cosas horribles y de pronto ver esto está bonito y cuando no hay más que sacar empiezan a pues inventas claro ¿no? y es incómodo aparte o sea porque primero involucraron a Melisa de las JNS de JNS Melisa que o sea tiene anda con poncho desde hace yo creo que como tres años tres o cuatro años o algo así este ¿no? y antes se divorció y tienen una relación que es súper conocida y súper estable y de pronto entonces se van porque ahí pues ya se toparon con Pared y se van a algo que sucede pues en el escenario ¿no? que eso es un show o sea pues ahí está el labio del propio Rick ¿no? sí y está muy de moda y luego no le pegan nada más a uno le pegan luego a Andrea también sí no y aparte saben que tienen hijas sí ya que ya consumen estas cosas y que ya están involucradas en esto y pues que es innecesario y que incómodo pero pues miren ya esta semana este se lo dije a una amiga que tengo no te preocupes esta semana alguien hace una idiotez y ya se olvida sí porque así pasa también claro así es la verdad así es o sea pues sí algo pasa y ya se olvida algo pasa y ya se olvida totalmente y salen videos de alguien más como este ¿no? de Annette Kuburu haciendo como una alusión en otra entrevista en donde pareciera que quizás está hablando ya es lo que es es lo que la gente dice o sea nadie puede saber más de tu vida que tú nadie pero el lenguaje corporal dice no no que ya pasamos esa etapa aquí Fauto perdón perdón o sea ya en serio bueno la gente que está diciendo Joritz está este muy apasionada sobre todo lo que pasó con la con la marcha este y supongo que cuando dices niña oxigenada te refieres a mí pero que ya casi menos ya traigo mucha raíz ya luego me voy a oxigenar otra vez pero por qué empieza pero por qué así dice Azucena nada más falta que hicieran una encuesta sobre el supuesto beso entre Eric y el Apio si fue o no fue show exactamente y entonces la gente va a saber no hombre eso no fue show claro que no fue show así van a decir la verdad este pero bueno tenemos justo el video del Apio donde dice y gente que no tiene nada que ver más que ser cuates y compañeros en un proyecto eso es lo que está muy incómodo aquí está el Apio claro nada más y de ahí están agarrados oigan yo estoy indicando este tema de relaciones nada que ver o sea de ya hay estaba doble no yo ya les iba a decir escucho voces si había doble audio ahí se coló escucho voces de las manos y es acerca de la separación de Eric y Andrea donde yo no tengo nada que ver la gente malintencionada está subiendo estos videos de yo con Eric de 3 segundos en un momento en el 90's que dura 4 horas el show y donde es un momento y donde nos divertimos nos reímos y ya no va para más es un momento actuado nada más y de ahí se están agarrando donde yo estoy destruyendo matrimonios y relaciones y nada que ver o sea no me involucran en donde a mí no me corresponde yo a los dos los respeto los admiro Eric es un gran amigo es un gran compañero de trabajo este mensaje va para la gente bien intencionada y ya no quiero seguir hablando del tema ya no quiero que me sigan preguntando ni entrevistando ni que me sigan tirando la verdad es que ya pues es que está terrible pues ahí está pero Eric también el de Eric también fue así como la neta los tres hemos sido involucrados en estos dimes y diretes pero me queda me queda claro que esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy y que en donde no hubo odio no hubo pelea en donde no hubo drama pues hay que generarla tiene razón uno quiere buscar ay está algo raro debe de haber algo más vamos a rascar sí y alguien tendría que salir a aclarar que es heterosexual me gustan las mujeres pero no tengo ningún problema en que piensen lo que quieran pues sí oye esto lo hace Eric según yo en el reencuentro con Timbiriche tenía un momento así según yo con Paulina en algún momento como un coquete había como que una especie de beso él lo dice hay un video también desde hace muchos años y lo hace que dice que antes era con Melisa justamente y que pero que no solamente él que le toca también a otros integrantes que porque es por la propia canción entonces dice pues es un momento que se actúa en el programa sí te digo recuerdo en el reencuentro de Timbiriche hace muchos muchos años él hacía esto y sé que lo ha seguido haciendo en los shows como es parte del show parte del momento entonces eso genera cierta atención y el público se emociona mira le va a dar un beso a Paulina mira este no ahora es Alex y etc etc pero bueno están actuando están arriba de un escenario sí ahora también Eric pues desde chiquito es lo que conocen o sea la prensa y lo quieren mucho también además y sabe perfecto hablar con ellos y decírselos pero bueno ya no está pasando nada no hay drama y ya no hay drama no hay nada dejen a Eric en paz y si no se divorcio pues no se preocupen ya también sí exactamente si no se divorcio tú tranquilo tú tranquilo tú tranquilo no sé si en lo que me pare pero Gabriela López es un azulito a ver a ver Faust precioso ya viste la movie The Whale ay está muy buena o sea si ya la viste ya la vi está pasando algo con The Whale también sabes que pasa si es que están pues están acusando de gordofobia y de que está explotando la imagen del personaje principal que tiene un sobrepeso considerable para generar empatía etcétera o sea que está haciendo lo que critica la película un poquito me hace pensar no sé si usted era correcto pero no yo siento que no yo siento que es algo que se debe de ver y que son temas que se tienen que platicar y que el arte también está ahí para reflejar situaciones que pueden ser agradables o no que pueden ser éticas o no pero tenemos que verlas para poder platicar sobre ellas y poder pues hacer el ejercicio del diálogo perdón no te iba a preguntar porque yo no la he visto yo no sé pero por los cortos me hace pensar como en la de What's It In Gilbert Grape con la mamá si es como ese tipo de sufrimiento es que no este hace mucho que la vi tendré que volverla a ver Daniel te fallo en eso o sea lo que están diciendo yo no la he visto este pero que pues usaron a un actor que necesitó este ¿cómo se dice? caracterizarse exacto que necesitó caracterizarse y que quizás hubieron hubiera podido encontrar a un actor que tuviera esas cualidades ¿no? esa apariencia eso es otra pero no quiero hablar porque no sabes que pasa que ahí te entras así te vas hundiendo no pero también eso es un tema interesante el actor tiene que poderse transformar para eso son actores claro entonces el tema es que estamos en un momento en el que la representación de ciertas comunidades ciertas importan orientaciones y ciertas formas de ser pues no está bien representada entonces pues si un actor puede ser lo que sea pero no lo puedes pintar no le puedes poner su grasita para ponerlo más moreno ¿no? vamos porque ya estás haciendo blackface claro entonces tienes que exacto tienes que hacer inclusión pero hay momentos en los que a lo mejor no encuentras al actor a lo mejor hay muchas circunstancias entonces la están agarrando por ahí lo están agarrando por la gordofobia lo están agarrando por varios lados es una película que sin duda ha generado polémica pero vale la pena ver la actuación es espectacular no es muy buena y también entonces tienes que pensar bueno pero pues un actor representa distintos personajes ¿no? claro no tienes que ser o sea hay actores que salen de abogados y los abogados no salen a decir a decir que oye un abogado claro pero no es tan simple ni tan por encimita ¿no? o sea porque un abogado no ha estado este apartado de la sociedad ni hecho menos ni o sea por eso es un tema delicado pero aquí también el tema es que por ejemplo en un actor trans hay actores ya trans exactamente entonces ahí si ya ya puedes decir ok va puedes escoger acá puedes escoger allá entonces ya tienes un rango importante y que pasa lo mismo cuando escogen a un no este a un hombre de ah ok que la haga de trans brinca la comunidad trans ahorita brinca hay actores que pueden hacer esa representación ¿no? sí hay unos momentos hay actores bueno hay actores este y actrices lesbianas y gays que interpretan heterosexuales heterosexuales creo que creo que el tema aquí es una que la representación pueda ser justa y que la historia esté bien y que no y que finalmente si tienes una población ya que se dedica a la actuación muy importante una comunidad trans pues puedes hacerlo no sé si vieron una de las películas más bonitas que he visto es Tangerine ¿la vieron? no es bonita o sea es una chica una chica trans que tiene que presentarse a cantar por primera vez entonces es toda la jornada de sus amigos como la apoyan y todo lo que tiene que vivir es un instante prácticamente de que ella sale de su casa y tiene que ir a cantar y es su primera vez pero no es una cosa profesional es algo muy sencillito y estuvo hecho con un iPhone la verdad es una joya Tangerine Tangerine se llama y deberían de ver o sea está muy muy bonita la película y se hizo con un iPhone además ¿no? y tiene unos colores o sea se ve bonita te conmueve una joya la verdad la verdad es que hay que hablar de eso con un especialista porque es muy fácil aquí opinar y en mi caso o sea hay que decir alguna idiotez si no quisiera pero pues primero hay que verla y dicen aquí Fausto mi hijo es igual que el tuyo tiene 6 años no levanta su ropa sucia pero exige respeto si ah bueno claro también si oye recoge tus juguetes Gabriel no recógelos tu que ayúdame y se enoja mi sobrina regaña a mi hermana por regañarla claro claro no me regañes la está regañando bueno ya está el Guz Prado este en estás ahí en Zoom pero antes ah ya estás ahí quiero que el Guz ya estoy aquí Guz ¿qué onda? ¿estás en tu oficina? o tienes no tienes ese background este muy tecnológico que ponen bueno no es que lo que pasa es que mi oficina yo detrás de mi tengo una pared negra pero la oficina está delante y se me hace más bonito en los Zooms compartir cómo se ve toda la oficina a que no más veas mi pared negra tienes toda la razón ¿qué onda Guz? ahora sí que ¿qué tranza? pues ¿qué tranza? mira fíjate que está pasando ahorita algo que comienza con una recomendación si ustedes por ahí tienen los servicios de streaming esto está particularmente en Amazon Prime pero también apareció en Apple TV y esto está ahorita que digamos apareciendo en esta semana resulta que hay una película extraordinaria que es de esas joyitas del siglo británico que de repente es así como que la película del año de bajo presupuesto etcétera la película se llama Mrs. Harris Goes to Paris y se trata de una señora que limpia casas y resulta que una de las casas que limpia un día en un ropero se encuentra todo esto sucede en los años 50 se encuentra con un vestido de Christian Dior y entonces la señora se pone como objetivo en la vida ir a París y comprarse un Christian Dior y de eso se trata la película entonces es sorprendente históricamente aceptada y a mí particularmente una de las relaciones más interesantes que he tenido en mi vida es con Teresa Flores que es la señora que durante los últimos 20 años me ha ayudado no con la casa sino con todos los aspectos de mi vida o sea es más que mi nana y resulta que ella sorprendentemente siempre me da sus consejos de que a dónde ir en Medellín de qué visitar en Perú etcétera porque ella se dedica a su hobby es viajar por todo el mundo porque como bien dice la película no hay edad para cumplir con los sueños puede ser en cualquier momento y cualquier sueño es alcanzable y eso nos enseña esa película de Mrs. Harris goes to Paris entonces para todas aquellas personas que sueñan con su traje Christian Dior este es el momento de ir a ver cómo se lo compran está padrísimo Gus es una película encantadora y de eso que están ustedes hablando de que los niños se quejan de que los regañes cuando los estás regañando que regañan por regañarlos que te regañan por regañarlos y muchas preguntas que de repente nos hacemos hace muchísimos años uno de repente hablaba así de ay está así porque tiene complejo de superioridad ay es que tiene un gran complejo de inferioridad tu prima y no pues ya sabes aquella uy complejo de electra está enamorada de su papá no y aquel tiene mamitis complejo de dipo entonces antes hablábamos siempre de la psicología como si fuera esto que decían en mi casa el circo análisis ranchero porque pues sin saber bien de qué hablabas todo mundo trepaba en términos psicológicos y ahora actualmente muchas de las cosas que nosotros le endividamos es así no pues se comporta así pues porque es milenial no pues se comporta de tal manera pues porque es generación Z es verdad ya le cambiamos si es cierto ya no es el trauma ahora es así no pues es que claro pues como es generación Z pues nomás se entiende ya me se acaba de tatuar la cara y se inyecta marihuanas ¿no? entonces eso de repente dicen es que no le gusta trabajar porque es milenial no le gusta trabajo de oficina por milenial entonces por eso que está en su casa ahora sorprendentemente todo eso que hablamos todo el tiempo tiene un origen y ese origen es este libro entonces no se ve no se ve no se ve porque me lo tapa la pantalla póntelo en la cara tantito ya no te ves ni tu caesta a ver desapareció ahí está ahí está no manches ni David Copperfield ¿qué pasó? el libro se llama Generations y el libro dice en su título la historia del futuro de América de 1584 a 2069 son 500 hojas ¿eh? y estas 500 hojas básicamente los autores que son Neil Howe y William Strauss por ahí de los años 90 se les ocurrió ver cómo habían sido cada generación que llegaba a Estados Unidos desde que llegaron en el Mayflower hasta el momento en el que ellos vivían y después hacia el futuro de hecho el libro acaba en 2069 porque es el año donde el primer presidente Generación Z toma el poder entonces sí esos tiktokeros que ahorita estamos viendo en 2069 son por primera vez presidente de los Estados Unidos y el libro se trata de que cada equis tiempo una generación toma características de lo que está sucediendo del entorno y a partir de ello responde a mí y esto es teoría mía yo creo que las generaciones son la manera en la que respondemos a la realidad y entonces la realidad va cambiando y cada generación responde de modo tal que hay generaciones que son muy buen experimento y hay generaciones que son muy mal experimento y particularmente en este libro no pueden predecir que los coches van a volar o qué tecnología va a haber pero lo que sí están viendo es que hay un ciclo de comportamiento donde una generación le toca ser heroica a otra generación le toca ser idealista y a partir de eso que eso es verdaderamente lo que nos interesa empiezan a escribir qué es lo que va a suceder en el futuro o sea cómo viene una generación que le va a tocar tal reto etcétera esto se los estoy contando porque pasan los siguientes en 2023 la generación millennial tiene su parte más alta 44 años entonces así que como que tú digas los millennials son los jovencitos de la película pues ya ni de broma lo son y la generación Z en 2023 tiene por ahí de 29 años entonces también ya están entrando a una edad más grandecita mientras tanto la generación A que son los niñitos los niñitos tienen entre 14 y 15 que según el INEGI es la edad en la que muchísima gente en México tiene a su primer hijo o sea que ya van a ser papás y mamás y apenas estamos empezando a hablar de ellos guau ok ¿qué pasó? nos dejaste un mal viaje pues es que lo que está pasando es que tenemos que pensar inclusive hacia el siguiente horizonte en el año 2030 la generación millennial que no es lejano ya o sea como cuantan 7 años tienen ya 50 años los millennials en 2030 que no es muy lejano nosotros los X pues ya somos la generación que vamos de salida para el 2030 y los generación Z en 2030 ya tienen pues por ahí de 37 años ya casi son cuarentones y nos hemos ido descomponiendo Gus ¿a dónde vamos a parar? diría el Buki sí Gus y en 2025 esto es dentro de dos añitos nace el primer bebé de la generación beta y esa generación beta pues es la que realmente ya le toca al resto del siglo XXI y esos niños pues serán los reyes de un siglo tecnológico de realidades aumentadas y de inteligencias artificiales todo el tiempo estamos haciendo cálculo generacional porque este libro que es la Biblia de las generaciones dice en la última página ojo no lo use en su país porque resulta que lo que se calculó de generaciones millennial y demás es en función de los relatos de éxito o fracaso de los Estados Unidos en Estados Unidos el relato de éxito es ganar la segunda guerra mundial ir a la luna para cada generación entonces aquí en México tenemos que ajustar el relato generacional a la generación X nos toca la gran crisis de López Portillo de Echeverría a la generación millennial le toca el error de diciembre a la generación o sea siempre nos toca siempre hay un presidente que nos marca a todas las generaciones y que nos arruina una parte de la vida pues es que ese es el chiste cuando hay crecimiento cero durante tantísimos años no se arruinó el presente se arruinó el futuro porque para reconstruirnos nos vamos a tardar 10, 15, 20 años ahora Echeverría si dejó una generación bien malita Gus hola como estás bienvenida exactamente que ahorita que ahorita de pronto hasta tiene ciertos déjà vu sí nosotros nos acordamos cañón de todo lo que pasó en aquellos momentos y por cierto una cosa que me pasó ayer bien bonita es que andaba yo en la marcha y a cada rato me decían salúdame a Adela salúdame a Maka saludos a todos en el programa entonces al parecer si nos ven y si los aprecian no claro pues sí ahorita nomás 13 mil y ya vamos para el final este sí cuéntanos cómo fue tu experiencia en la marcha porque aquí platicábamos muchas cosas salieron a ver salieron a decir que 90 mil personas se vio la imagen de webcams de México atascado en otras ciudades de la república también salieron de pronto imágenes también de camiones pero a ver pues cómo llega la gente a las marchas y decíamos que pues que no o sea a ver seguramente si hubo gente que se organizó también para que fueran ¿no? pero ¿cómo lo viviste tú? ahora déjame contarte que yo o sea vivimos exactamente en el centro histórico a dos cuadras del Zócalo entonces a mí me toca la marcha que tú quieras del tema que tú quieras o sea desde Spencer Tunic en cueros hasta cómo pasa por ahí la marcha gay lo que quieras he visto ahora salimos de la casa y pues pudimos caminar una cuadra y media y era imposible acercarse más al centro porque era una concentración de gente así pero de verdad como vagón de metro en hora pico todas las calles aledañas atrás de Liverpool intentamos entrar por 20 de noviembre llenísimo intentamos todas las calles aledañas llenísimo yo nunca había visto en toda mi vida tantísima gente en el Zócalo ahora pues resulta que eso nada más eran 90 mil pues qué curioso está muy sorprendente que 90 mil hagan tanto bulto es que se supieron acomodar bien Gus exacto ah con razón se supieron dispersar para truquear las cámaras de webcams de México y que se viera que se viera lleno entonces no pudiste llegar a la plancha del Zócalo no pues vimos todo desde lejos o sea se oyó cuando tocaron el himno y yo chillé se oyeron los discursos etcétera vivimos la plancha así desde lejos y pues sí ahí sí Martí Batres ha de decir que abarcan tanto espacio porque han de tomar distancia como en la primaria entonces así con el bracito de lejos tomando distancia y pues por eso hacíamos tanto bulto ya ni la muela de verdad había de tomar distancia que mucha gente decía que cuando se entona el himno mexicano y por supuesto todos los que estaban ahí lo empiezan a entonar y a cantar que ves un momento que te enchina la piel y tú lo dijiste estaba llorando o sea que sí retumbó el centro de la ciudad y precisamente de acuerdo a la teoría generacional había gente de todas las edades más o menos eso estaba más hacia generaciones más grandecitas o sea sí estaba un poco más adulto pero había muchos muchachos y muchachas y algo que tenían era que sí tenían en la carita la sorpresa la emoción o sea hasta en los selfies se veía que era así como algo que ellos nunca habían visto nunca habían vivido e inclusive en la calle te paraban y te decían mi hijo qué bueno que estás aquí qué bueno que hay aquí gente joven entonces eso fue muy interesante porque también pues digamos que ahora sí que sin que tengan que ser necesariamente cursi este resulta que pues hay toda una nueva generación que está abriendo los ojos a que se ponen avispas o se quedan sin voto para el resto de sus vidas claro oye y dicen aquí en el chat ya se me fue quien pero dicen no manchen junta más gente grupo firme pues sí junta más gente grupo firme que quien sea también que hazlo pero escucha lo que dice Gus porque Gus dice que nunca había visto tal concentración pero oficialmente yo viviendo ahí les puedo recordar me puedo acordar alguna vez vino Justin Bieber al Zócalo y no desbordaba cuatro cuadras a la redonda de que no se pueden acercar el grupo firme tampoco lo hace porque resulta que de hecho cuando son esas manifestaciones cierran a la altura de Liverpool ahí ponen unas vallas y esta vez mucho más para allá o sea cuadras y cuadras hacia 20 de noviembre todas las cuadras aledañas estaban llenas de gente totalmente hasta venir a Chapultepec de hecho también dicen ay duró muy poquito pues como quieres tú que estemos ahí ocho horas con esa cantidad de gente pues había que respirar no y bueno y pues también tienen cosas que hacer igual otros se pueden quedar más tiempo porque no tienen mucho mucho más que hacer ahora también Palacio Nacional bardeado ¿no? Palacio Nacional mira te voy a decir Palacio Nacional triple bardeado pero eso es muy interesante porque de hecho todo este sexenio ha estado bardeado Palacio Nacional entonces lo único que hacen es que le ponen como una segunda capa una tercera capa de mayor protección y sorprendentemente inclusive en calles como Madero había pantallas espectaculares donde se estaba retransmitiendo qué es lo que estaba pasando al fondo y algo que fue súper bonito es que ya que se cantó el himno nacional y se dieron los mensajes de los oradores dijeron ahora sí mis chavos todos a recoger porque esto tiene que quedar limpio y todo el mundo agarró su basurita de alrededor y entonces duró poquito se limpió pronto y un segundo después estaba el zócalo prístino sin una sola huella de basura porque los que protestábamos éramos gente decente oye y dicen por aquí neta defendiendo a los que roban esa ha sido otra que le trataron de pegar por ahí a la marcha y trataron de mermar la asistencia diciendo que era una marcha por García Luna que no hay o sea no encuentro ni el hilo conductor no tiene absolutamente nada que ver a mí lo que está pasando con García Luna respecto a lo que pasó ayer me importa tres hectáreas y algo que también noté fue que de hecho pues yo en mi Facebook puse que voy a la marcha y demás y pues la gente se burla de uno por querer hacer cosas por su país e inmediatamente bloquear borrar entonces llevo 30 bloqueados que les dio mucha risa que fuera yo mi marcha y seguramente me estaré bloqueando a más sí y mira también un poco decirle a la gente se pueden hacer muchos chistes y se pueden burlar y descalificar de muchas maneras y seguirnos enfrentando y haciendo chistes entre Chairos y Fifi y las diferencias entre una marcha y otra pero ahí siento que perdemos todos la verdad al quedarnos en esa en esa simpleza en sí pero ellos acabando se fueron a comer a lo más linda y seguir alimentando este monstruo de polarización que ha sido asqueroso que tiene familias peleadas y que a nosotros no nos ha dejado nada bueno nada bueno hay una cosa fundamental también es que ahora sí que los que ya están y que tienen la edad juvenil de Bartlett y todos ellos pues eso es generación boomer y pues ellos ya como sea pues ya cumplieron ya se van pero todos los que se van a quedar aquí que esperan que sus hijos tengan algún futuro y que esperan que generacionalmente eventualmente conozcamos un ámbito más próspero pues ahí también todo eso va a depender de que la gente siga teniendo derecho a hablar a opinar y a votar y hoy por hoy pues eso es lo que se está defendiendo aunque por supuesto esto está atacado por los cuatro costados todavía falta que vean la constitucionalidad del plan B y de hecho lo que estamos viviendo es como siempre un momento de redefinición que inclusive va a tener que ver con que los políticos no le están hablando a las generaciones jóvenes y ya lo hemos mencionado el trendo la siguiente elección va a ser tiktokera y el que todavía no haya desarrollado su tiktok pues no la tiene fácil de hecho eso es curioso porque los únicos con tiktok grande son Ebrard y este la Sheinbaum pero por ejemplo Claudia Rismas ya no tiene tiktok no acaba de la semana pasada lo abrió de la Madrid está muy flaco en tiktok y de hecho no entienden bien cómo hablar lenguajes jóvenes que eso va a ser fundamental porque si hay una brecha generacional muy grande si tú quieres hablar con Z y con generación A pues es tiktokero el asunto te guste o no te guste sí y no por eso tiene que ser tonto porque de pronto claro que no no queremos que salgan bailando y haciendo tan 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 o sea sí queremos pues que que atrapen la atención de los más jóvenes por sus argumentos y así y otra cosa también ya que qué bueno que abriste otra vez el tema de la marcha porque también de pronto enoja ver a políticos que han sido parte del problema en una marcha así hay que decírselos hay que señalárselos y no hay que dejar que nadie se apropie de un movimiento ciudadano ¿no? y creo que de hecho era muy claro porque ahora sí que el nivel de la trompetilla pública estaba presente ahí entre distintos tipos de mensajes que de repente pasaban entonces el tatatatata estaba flor de labio y de repente todos se lo daban unos a otros de manera alegre sin llegar a la agresión eso salió en algunos videos pero pues por ejemplo si pasó por ahí en un lugar donde estaba yo en la marcha pasó un señor diciendo viva el observador y ya llegaron así como de o sea quieren quitar el plan B etcétera pero pues con ese sabor pícaro siempre de la calle mexicana que siempre nos está enseñando las posibilidades que sigue teniendo la carpa y sigue teniendo la respuesta rápida ante el albur oportuno sí yo también creo que mensaje recibido de las dos partes ¿no? o sea porque no hay manera de que no hayan recibido el mensaje de esta marcha en Palacio Nacional y también creo que los políticos que se quisieron trepar y se fueron ahí a esta ¿no? pues no manifestación pero sí a esta concentración pues también recibieron el mensaje y también les tiene que quedar claro pues que no les creemos o que parece hipócrita o que simplemente se ve oportunista una cosa fundamental que está pasando ahorita es que de hecho tú puedes decir todo lo que quieras acerca de la percepción de la realidad pero en la práctica los números no mienten entonces ahorita lo que estamos viendo es que si hay un desplazamiento de preferencias de inconformidades y que de hecho eso a final de cuentas siempre acaba por demostrarse en lo que la gente hace y quiere entonces mucha gente ha mencionado que las propias encuestas de popularidad de AMLO no tienen nada de extraño respecto al momento en el sexenio y que todos los demás presidentes las han tenido iguales y eso lo hemos visto de manera muy clara con Felipe Calderón con el propio Calderón pero mientras más avance la falta de efectividad la nula los nulos resultados que hay pues evidentemente la gente empieza a tomar este mayor enojo y pues eso eventualmente va a caldear el ánimo a ver en qué momento estamos en la nueva elección pero si es fundamental vuelvo a decirlo el poder hablar lenguajes juveniles va a ser un tema para la siguiente elección y en eso una cosa que a mí me pasa todo el tiempo acá te lo voy a contar yo siempre veo que de repente ciertos partidos se traen que al experto italiano y que al experto de las elecciones argentinas que es tanta payasada pero ahorita lo que nos urge es entender a México para entender a México solo está Trendo entonces quien quiera entender al México y a los jóvenes pues que nos hable eso hablaste hasta como conchi bien bien todos hablaste como la conchi oye pues si que padre que padre crónica también nos hiciste de paso de la marcha Gus una de mis cosas favoritas en todas las marchas son las pancartas ayer había un par de muy buenas uno de Yasmín me copias que no mira no venía el caso en la marcha no es otro tema pero que también daba risa y otra que decía se la contaba a Fausto y a Dani que a mí me choca el término de Chairo pero decía querido Chairo esta marcha no es en contra de ti o del presidente sino para para que tú puedas seguir votando por el idiota que quieras efectivamente ese es el asunto con otra palabra decía pendejo yo no quiero decir eso así de fácil mi voto no se toca no decía el idiota decía el panda conejo el panda conejo exactamente muchas gracias Gus por entrar con nosotros nos vemos te queremos Gus abrazan a sus jóvenes de otras generaciones que tengan en tu casa y denle mucho amor el mío está prácticamente recién salido del horno ya lo sabes un año cumplió ayer imagínate él si en el 2030 va a tener apenas sus 30 añitos pero si dale mucho amor porque luego esos crecen luego los niños crecen niños sin amor y así se vuelven niños sin amor gracias Gus oigan bueno nosotros ya nos vamos pero mañana en punto de las 7 de la noche no se pueden perder Saga Life está buenísimo o sea yo cuando supe que se iban a reunir dije como no va a ser esta así como una batalla y resulta que estuvo buenísimo El Pelón Gomis y Vanessa Bauche dos cracks pero que aparte son muy divertidos y muy miren si les gira la ardilla hasta mañana ya es que eres feminista eres feminista oye y nunca habías tomado nada nada con la esposa de tu papá bien tú pensabas que nos íbamos a romper la madre no yo dije se van a ganar por ejemplo lo que ocurrió ayer con García Luna que púmbale venga ¿qué opinó? fui violentada durante un mes y medio por el compañero actor que está esa persona que violó a una compañera no sé cómo se llama pero no va a salir ¿está condenado? ¿está condenado? me contó a mi asqueada que este señor la quiso besar en la boca el día que la conoció ¿y por qué la quiso declarar? porque la amenazó Fernando Fernando coaccionó a todas ¿quién Fernando? porque lo que digo con Adela no sabes las repercusiones que tiene contra mi persona todo pasa aquí por si de verdad por si ocupas ¿y ven el pedo que yo me metí por unos lentes? no mames ¡Gracias! 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 ¡Gracias!